let's go to the gym so vamos al gimnasio como ha ido el día de bueno no ha acabado todavía quedan varias cosas que suceder pero bueno bastante bien la verdad es que se empieza a materializar hay que seguir siendo muy paciente y a veces aparecen las tentaciones y sobre todo la falta de claridad así que para el día de hoy vamos a trabajar en la importancia de tener claro los objetivos y una amiga y oyente de estos vídeos que voy publicando me ha comentado una frase de shun chu que es como cuando o sea da igual tener todas las estrategias y todas las tácticas porque si no hay un objetivo no hay una dirección que vas a hacer con todo eso es el camino perfecto para la acción y el agotamiento sin sin resultados claros por lo tanto lo he pensado también y más allá el siguiente paso es pensar en el ROI que es el return on investment es de todas las cosas que puedes hacer cuál es el producto cuál es el resultado que tú estás obteniendo de todas esas acciones y esto hay una historia super guay que la cuenta Jordan Peterson sobre los campos de concentración en en Auschwitz como a los prisioneros bueno los judíos que estaban allí les ponían a mover sacos de arena de un lado del campo al otro lado del campo porque si sabes que es como lleva el saco de arena hasta allá y vas hasta allá y luego lleva el saco de arena hasta de vuelta y para nada entonces ese es el ejemplo de lo el detrimento que puedes tener a nivel psicológico cuando estás haciendo muchas cosas que no tienen un significado y que no tienen un propósito claro en ver importante también la parte de la dirección ahora que es cuando aunque estés dentro de tu propósito y tu significado el hecho de que no vas a ver resultados fácilmente si estás tomando acción en muchas direcciones simultáneamente al mismo tiempo y es donde me encuentro y un poco es como avanzamos para avanzar para avanzar para acá y toca hoy un día un poco de reflexión por eso voy al gimnasio para salir un poco de mi cabeza y mi mente me tenía que luchar con la fría también y desconectar del teléfono porque es muy obvio el como yo a nivel personal recurro al teléfono simplemente para no afrontarme al dolor de no tener claridad y no saber bien lo que hacer y es como de hago esto hago lo otro y al final no acabo haciendo nada así que lección del día e invitación del día apaga el teléfono a tu paseo coge tu un cuaderno y ponte a escribir cuál es la dirección y lo importante de las direcciones es que dan mucho miedo porque es es decir que no es decir que no a todo menos a una cosa y esto es un proceso de refinamiento porque claro yo he dicho que no a muchos proyectos que estaba que tenía antes que tenía la compañía de teatro que tenía ideas de la marca de ropa etc y ya todo eso ha sido de no stand by pero es que ahora incluso dentro del playing camp hay que decirle que no a muchas cosas para 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 seguir avanzando en una dirección y luego esa dirección es la que se abrirán más así que esa es la lección del día sup llegamos al gimnasio toca decir que no y toca decir que no desde un punto de vista desde la abundancia también desde la paciencia así que saludos a todos un team dan esto es un bonus para ti porque lo acabo de oír en el podcast de pico games con andrew huberman hay una parte en el cerebro anterior medio singulate como sea hay una parte de tu cerebro que se hace más grande cada vez que haces cosas que no quieres hacer y cuantas más cosas que no quieres hacer te obligas a hacer más grande se hace está asociada a las personas que se desafían constantemente y claro es como estimular el músculo de desafiarte constantemente y conseguir cosas nuevas así que si hay alguna cosa que no quieres hacer hazla pensando en esa parte de tu cerebro que se está haciendo más fuerte y sobre todo hazlo por ti hazlo siempre por ti y por lo demás amor gente amor a entrenar duro